¿Qué es la deuda de los trabajadores municipales? ¿O que ya se ha pagado? ¿Con qué tienen entendido? Esta recomposición salarial estaría, digamos, para pagarse ahora a fin de año, pero también poner al día, digamos, deudas que habían quedado pendientes con trabajadores municipales. ¿El dinero lo tiene el municipio? Estos 5.600.000 pesos extras del presupuesto. Esa es la pregunta que vamos a hacer, por eso pedimos pasarlo a comisión para ver si este monto va a salir de alguna cuenta que tuvo, digamos, algún excedente o si tenemos que hablar de algún crédito externo al municipio. Por eso no sabíamos de antemano que lo íbamos a pasar a comisión. Y bueno, ya para la próxima reunión de comisión tenemos varios temas, particularmente el presupuesto 2018. ¿Este monto se habrá incrementado por el medio aguinaldo también? Con todos los aumentos, el municipio tiene que pagar medio aguinaldo, vacaciones, digo, todo ahora en diciembre. ¿Será para afrontar una parte de eso? Sí, justamente lo que hablábamos, que estas dos etapas, del 18% y del 7% en julio, fue atrasando esta partida que tiene que ver con personal. Nosotros lo entendemos, de alguna manera hubiéramos esperado que esto se hubiese presentado antes, porque en definitiva los aumentos ya estaban previstos, nos hubiera gustado que pudiese ser un poquito antes, pero bueno... ¿Lo sorprendió un poco el cálculo, quedó un poco corto? Sí, nos sorprendió el monto, pero al ver la ejecución presupuestaria, vimos que es real, digamos, en el análisis de los números, la diferencia esta que está faltando es real. Lo que nosotros vamos a pedir es saber de dónde va a surgir este dinero, que eso no es menor, tenemos que ver si va a salir, como decimos, de cuentas que han tenido un excedente o si va a necesitar el municipio, sacar algún crédito externo, entendemos que no, pero por eso necesitamos tener una reunión ahora, ya la semana que viene. ¿Con el intendente? La vamos a tener con el intendente, pero también la vamos a tener aprovechando la visita de las contadoras que todos los años nos dan, digamos, una explicación más acabada de lo que es el presupuesto 2018. En este caso vamos a tener reunión con, digamos, las contadoras del municipio, pero también las asesoras que vienen de Cañada de Gómez. ¿Cuántas reuniones le quedan al Consejo? ¿Dos más? ¿Dos martes? Quedan dos martes más, el martes próximo, que tenemos el tema de pendiente, que es la plantación de los árboles, la propuesta que habían hecho los chicos de la secundaria, eso va a quedar pendiente para el martes próximo. Y bueno, ya estamos muy a filo, veremos si se puede aprobar el presupuesto municipal 2018 antes de fin de año o tal vez tengamos una reunión extraordinaria en enero. Sí, si entra en el martes 26 el presupuesto o entra en una extraordinaria en enero. Entiendo que vamos a tener que tener una extraordinaria porque en dos martes no vamos a poder resolver un tema definitivamente que es muy importante y que lleva muchísimo estudio de comisión como es el presupuesto municipal. Gracias.